Comunidad sana, ¿cómo están? Bueno, les voy a pasar la rutina de entrenamiento para poder hacer en casa. Van a ser ejercicios sencillos, siempre, sin ningún tipo de evento, sin ninguna grata de arroz, de atún, de nada. Así que lo único que vas a buscar es una colchoneta, si tenés, si no, lo haces en el piso. Y primer ejercicio, elevación de cadera. No lo vas a hacer al ancho de cadera, ¿sí? Sino que vas a separar un poquito más los pies. Vas a tener que buscar que queden por afuera de tu cadera, así que los puedas ver. Entonces, desde acá, puedes llevar las manos arriba, empujo y bajo, ¿sí? ¿Por qué tan grande? Para poder elevar más la cadera, tener más espacio, ¿sí? Inhalo, bajo lento. Inhalo, bajo lento. Así trabajan bien los glúteos y las piernas. Vas a hacer 10 repeticiones de ese, te vas a dar vuelta. Vamos a trabajar fuerte las piernas y los glúteos que se vienen en verano. Apoyo manos y apoyo rodillas. ¿Qué voy a hacer? Alargo hacia atrás, empujo en el talón y vuelvo. Empujo y vuelvo, ¿sí? Opción, si puede quedar en el aire la rodilla mejor, ¿sí? 10 con una, 10 con la otra. Terminás de hacer eso, vas a ir al apoyo de antebrazos y vas a buscar ahora el bárbaro hacia el costado. Al costado y vuelvo. Al costado y vuelvo. 10 con una pierna, 10 con la otra. Abro la cadera y vuelvo. Termino y vuelvo boca arriba. Acá tengo mi resistencia, va a ser ruedita. Y vamos a hacer eso, justamente abdominales. Manos abajo de la cadera, si me duele la cintura. Rodillas al pecho y empujo hacia afuera. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Solamente se mueven las rodillas. Muy bien, mi amor. Dale, una más. Una. Ahí está. Vas a hacer 10 elevaciones, 10 patadas, laterales y también hacia el costado. Y después 10 abdominales. ¿Cuántas vueltas vas a hacer? 10 vueltas. En la cuestión es que hagas 100 repeticiones de cada ejercicio. Lo ideal es que lo digas de a 10, así no se te hace tan pesado. No perdés la técnica, te pones una muy buena música de fondo bien arriba. Te hidratás en las pausas y completás 100 repeticiones de cada uno. Así que a poner la música y a ponernos a entrenar. Mandamos un beso a todos y acá nos vamos a hacer un poquito de ruedita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!